Pues esta propuesta de militarizar algunas ciudades produce expectativa. Recogimos las impresiones de expertos y de ciudadanos en la calle sobre este tema. Angélica Trejos. Marcela, serían entonces las fuerzas militares quienes estarían patrullando las calles de las principales ciudades del país. Una propuesta que nace de la misma ciudadanía que está cansada de los hurtos, de los atracos, de los homicidios. Nosotros aquí en NS Noticias, por supuesto, consultamos con algunos senadores y expertos en temas de seguridad, quienes afirman que la iniciativa no es muy viable. La cifra de atracos en Colombia es cada vez más alta. Estadísticas de la Policía Nacional indican que en promedio en cada puente peatonal del país atracan una persona al día. Las autoridades también reportan disminución en los índices de homicidios, pero en las calles la inseguridad aumenta. Deberían de traer el ejército para mejorar la seguridad. ¿Por qué? Porque de cierta forma lo respetan más la gente que la policía. Militarizar las ciudades para combatir a los delincuentes es una propuesta que causa gran polémica. Yo creo que la policía puede hacer ese trabajo. En realidad el ejército debe ser algo para cuidar las fronteras. El ejército puede generar una sensación de tranquilidad en la ciudadanía de manera puramente ocasional, por un momento, episodica. Pero el ejército no es una fuerza que esté organizada para eso. No se resuelve este asunto metiendo el ejército a las calles porque eso viola el derecho internacional humanitario. El ejército no puede disparar contra civiles. Hay que aprovechar la oportunidad de la paz para reinvertir lo que se gastaba en guerra con las FARC en la seguridad ciudadana, en más policía, en más vigilancia, en más cámaras, en más inteligencia. Las alternativas van más allá de incrementar el pie de fuerza. Algunos analistas aseguran que además se debe poner bajo la lupa el sistema de justicia penal. Hay que solucionar ese cortocircuito entre policía, fiscalía y de manera particular los jueces. Ese tema nos mejoraría objetivamente la seguridad y muy seguramente, en términos de percepción, los ciudadanos estarían mucho más tranquilos. Como parte de la solución, Barranquilla, Cúcuta, Cali e Ibagué prohíben la circulación de parrillero masculino en moto. Medida a la que se sumó la alcaldía de Bogotá y que empezará a regir desde febrero. La restricción aplicará en motocicletas de 125 centímetros cúbicos y más. Las autoridades señalan que cuatro de cada diez hurtos agravados quien amenaza o agreda a la víctima es el parrillero en moto. Sin embargo, el gremio de motociclistas pidieron no ser estigmatizados. Jair Marcela, ustedes tienen más noticias. Muchas gracias, Angélica.